La noche cubre ya tu despedida y una canción amarga mi tristeza La noche ya se va, un nuevo día y un mundo le da vuelta a mi cabeza Haciendo un inventario de mi vida no logro comprender en que he fallado Te quiero, te quiero vida mía, media hora de novios ya estaba ilusionado Aunque pensándolo bien Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Y me bailo un rock and roll, y me bailo un rock and roll Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Y me bailo un rock and roll, y me bailo un rock and roll Mejor yo me echo una chela, mi botanita Bailo una cumbia, busco otra novia Me voy pa'l antro, como un cigarro, me como un tarro Me cuento un chiste, me masco un chicle Me voy pa'l baile, bailo solito el sonidito Con saborcito a punto Pare, 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 pare maestro, pare que esta pasando maestro Es que estoy triste en gente Mejor yo me hago político, mejor yo me hago político O me vuelvo presidente, o me vuelvo presidente Mejor yo me hago político, mejor yo me hago político O me vuelvo presidente, o me vuelvo presidente Mejor yo me hago político, presidente municipal Después pa' gober o diputados Me echo mis chelas con los pitudos Voy a la tele a echar mentiras Me voy de gira, bailo charangas y bailo un rock and roll Mejor yo me echo una chela Mejor yo me echo una chela Y me bailo un rock and roll Mejor yo me echo una chela Mejor yo me echo una chela, ni botanita Bailo una cumbia, busco otra novia Me voy pa'l antro, como un cigarro, me como un parro Me cuento un chiste, me masco un chicle Me voy pa'l baile, bailo solito el sonidito Con saborcito a punto Pulpo, pulpo, pulpo Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Y me bailo un rock and roll Y me bailo un rock and roll Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Y me bailo un rock and roll, y me bailo un rock and roll Roll, roll, roll Roll, roll Gracias por ver el video